¿Dónde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas? ¿Describe la cultura hoy? ¿Sí o no? ¿Describe lo que ves en la televisión hoy? Sí, ¿verdad? Es decir que hay toda clase de desorden y obras malas. ¿De dónde vienen estas cosas? Donde hay envidias y rivalidades. Eso es la cultura. Tristemente, también a vez en cuando es la cultura de la iglesia. También es la cultura de nuestras familias. ¿Cuál es la respuesta a esa división, a esta envidia y rivalidades? ¿Qué dice? Los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. ¿Tiene problema nuestra cultura con la pureza? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muchas maneras. No estoy diciendo cosas solamente a las mujeres, ¿verdad? Porque, es decir, no es simplemente la manera de vestir. Es en la manera de hablar por los hombres, ¿verdad? Está hablando muchas maldiciones, muchas cosas feas. También está en la televisión, los programas que vemos. Hay mucha impureza. También en la música que tenemos, muchas cosas impuras. Somos bañados en impureza. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, es decir, necesitamos limpiar nuestras vidas completamente. Hombres y mujeres, los dos. Familias enteras. Necesitamos quitar la basura de nuestra casa si queremos las virtudes. Porque, antes de todo, son puros. Además, son amantes de la paz. Comprensivos, dóciles. Porque, realmente, hermanos, es decir, la cosa más fácil para caer es el pecado de la carne. Amén. Tan fácil. Para ser puros. Es un trabajo constante y difícil en este mundo de mucha suciedad. Pero, hermanos, es decir, que los puros de corazón van a ver a Dios. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Solamente los puros de corazón van a ver a Dios. Entonces, si queremos ver a Dios, ¿quieren ver a Dios? Amén. Si quieren ver a Dios, necesitan ser puros de corazón. Entonces, hermanos, no es lícito decir, necesito esta cosa, este celular, esta televisión en mi cuarto, esta cosa, si está guiando a este pecado. Pero, hermanos y hermanas en Cristo, les imploro, especialmente padres, cuida a sus niños. Cuida a ti mismo, ¿verdad? Pero cuida a tus niños. Si dejan televisiones en sus cuartos sin supervisión, es malo. Si dejan celulares a ellos sin restricciones, es una cosa mala. Está pagando por su perdición. Amén. Necesitamos pureza del corazón. Y yo no he visto muchos adultos que pueden manejar estas cosas bien, menos los hijos. Amén. Importante que no somos engañados por el mundo. No somos decepcionados por el mundo pensando, oh, todo el mundo tiene eso. Yo necesito tener eso por mí y por mis hijos. No. Necesitan guiar a tus niños hacia santidad. Amén. Bueno. Hermanos, es decir que la última cosa que dice en esta frase de Santiago, dice eso. Ambición en algo que no pueden alcanzar, entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. Y ustedes piden, pero yo pido por muchas cosas. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal. Oh. ¿Por qué pido mal? Para derrocharlo en placeres. ¿Cuántas personas oren para que Dios hace su vida más fácil? ¿Verdad? Es normal. ¿Verdad? Sí, yo lo hago también porque hay inconveniencias, hay enfermedades, hay cosas. Yo pido a Dios, por favor, ayúdame, Señor. Y cuando yo recibo algo, Dios, gracias. Y continúe con mi vida sin pensar en Dios. Esa es la tentación. ¿Verdad? Podemos tratar con Dios como es un mercado. ¿Verdad? Tú me das las cosas y yo voy a hacer mi cosa. Dios es parte de mi vida, pero no es el punto central de mi vida. ¿Verdad? Y cuando Dios es un inconveniente, yo puedo dejar al lado. Porque a veces en cuando Él me responde, pero otras veces no me responde. Entonces, en este momento, Dios está en time out. ¿Ok? Hasta que Él cambia para responder mis oraciones. ¿Sí o no? Esa es la manera que tratamos con Dios a veces en cuando. Pero Dios no es como un slot machine. ¿Verdad? Dios no es simplemente para responder a nuestras cosas. Nuestra vida viene de Él y pertenecemos a Él. ¿Verdad? Y hay dos tipos de personas. Hay personas que quieren sus placeres y personas que quieren la verdad. Puedo decir eso porque hay personas que quieren la verdad. Si me ayuda en mi vida. ¿Verdad? Pero si está inconveniente o si yo debo que sufrir. Ah, no quiero eso. Yo realmente tengo interés en mis propios placeres. Hay muchos cristianos, católicos, personas en el mundo así que dicen que quieren la verdad. Pero realmente en el momento de sufrimiento no lo quieren. Es porque en medio de nuestras iglesias católicas, hermanos, eso es la locura. Tenemos este crucifijo en medio de la iglesia para decir, si ustedes son cristianos, ustedes van a sufrir. Y dicen, oh, sí, padre. Pero no entienden. Y cuando hay sufrimientos, ellos dicen, oh, soy enojado con Dios y salen. Es decir, eso es la advertencia. Es decir, que si ustedes quieren seguir. Jesús dijo eso en el evangelio. Es decir, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte tres días después de muerte o resucitará. Y si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes deben negar a sí mismos, cargar sus cruces y mueran conmigo. Eso es el evangelio. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Solamente si hay alegría en la cruz. Podemos ver en él, en este momento, lo que dice Santiago. Él es lleno de paz, puro ante todo. Además, amante de la paz, comprensivo, dócil, lleno de misericordia y buenos frutos. Porque en el momento de dificultad, en el momento de rechazo, él perdonaba todo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el mensaje de perdón de mí? Cientas veces. Ok, voy a decir otra vez, hasta que entiendes. ¿Verdad? Es decir, la razón por nuestra impaciencia, la razón por nuestro enojo es porque no perdonamos. Ayer, yo fui a mi reunión escolar por la secundaria por 20 años. Yo soy muy viejito, ¿verdad? Pero decir que, bueno, era una cosa muy buena para ver mis hermanos que estaban en la secundaria 20 años después. ¿Qué pasó con ellos? Algunos estaban en la cárcel, poquitos, ¿verdad? La mayoría estaban hombres y mujeres muy buenas. Tienen sus familias, dos, tres, cinco hijos, ¿verdad? Algunos tienen siete, ocho, ¿verdad? Pero decir que algunos son católicos, algunos no. Pero decir, eso es la vida, ¿verdad? Todos tienen libertad para elegir. Pero algunos de ellos, yo pensaba que ellos eran tan mal que iban a morir, ¿verdad? Pero ellos cambiaban sus vidas. Gracias a Dios. Una mujer era muy mal conmigo, ¿verdad? Imposible imaginar porque yo era ángel toda mi vida. No, no, yo era un niño también y yo tengo mis problemas. Pero estábamos como así en la secundaria. Y ella dice cosas muy mal a mí. Y yo la perdonaba en el seminario. Pero yo pensaba, no va a haber esa mujer jamás en mi vida. Y gracias a Dios, ¿verdad? Diez años después, estaba en una boda con uno de mis compañantes. Y ella estaba allá. Y ella me dio un abrazo muy fuerte. Y dijo, ¡Marco! Yo estaba pensando, ¿recuerdas la última conversación que tuvimos? En los diez años, ella sufrió mucho. Y ella arrepintió. Y ella recibió una nueva vida en Cristo. Es decir, que yo era tan humillado por eso. Porque yo la juzgaba muy mal. Pensaba que no pude cambiar. Pero ella sí cambió y tiene su familia. Y ella organizaba la reunión escolar. Ella que era muy mal con la mayoría de gente. ¿Verdad? Qué impresionante, ¿verdad? Dios puede cambiar a todos. Pero debemos elegir. Y a vez en cuando los sufrimientos son necesarios para purificarnos. ¿Verdad? Entonces, todo lo que viene de Dios es por lo bueno. Si es sufrimiento. Si es bendición. Si ustedes creen en Dios. Y si ustedes siguen a Él con fidelidad. Él puede darles vida eterna. ¿Amén? No importa tu pasado. Necesitas arrepentir. Todos tienen historia. Yo también. Todos tienen historia. Algunos muy mal. Algunos menos mal. Pero todos necesitan a Dios. ¿Amén? Y si hay una persona que dice. Oh, no necesito a Dios. Es decir que eso es decepción. Porque sin Dios somos perdidos. Y muchos tienen heridas. Es decir que eso fue extraordinario. Porque también, hermanos. No imaginas. No puedes imaginar el efecto, el impacto de tus palabras. Yo encontré con alguno otro de mis hermanos en esta reunión. Dos mujeres. Una era como nueve meses de embarazo cuando graduábamos de la secundaria. Entonces, en nuestra comunidad eso era un escándalo. ¿Verdad? Pero ella aceptó su bebé. ¿Verdad? Y ahora ella es una mujer muy buena. ¿Verdad? Con familia de siete, ocho hijos. ¿Verdad? Muy buena familia católica. Pero ella me habló como dos, tres años después de la secundaria. Y me dijo, Marco, ¿recuerdas cuando yo le dije que voy a tener un bebé? Y tú me dijiste, gracias por elegir la vida. ¿Recuerdas eso? Y yo digo, probablemente lo dije. Pero es una cosa que probablemente dijo, pero sin pensar. Pero ella dijo, eso cambió mi vida. Me dio la fuerza para tener mi bebé. Y ahora tiene como siete, ocho hijos. Y uno de sus hijos es en el seminario. Nada es imposible para Dios. ¿Amén? Y yo no estaba parte de su vida, afuera de eso. Una sola palabra puede determinar la vida de alguien. Hijos, debo decir eso. Tus palabras son importantes. Al final de los tiempos. Otra mujer. Otra. Ella me dijo, ella me abrazó muy fuerte anoche. Diciendo, padre, te amo. Tú has cambiado mi vida. Y me entristeció mucho que no lo escuchaba antes. Tú me dijiste. ¿Recuerdas cuando yo estaba en novios con este hombre muy malo en la secundaria? Yo digo, sí, recuerdo. Y tú me dijiste, tú mereces mejor que este tratamiento. Y yo lo ignoraba. Pero después de la secundaria, en la universidad, lo descubrí mi valor. Y yo recordé tus palabras. Y ahora tengo un esposo que me respeto. Porque yo me valorea más para no aceptar ese tipo de tratamiento. Y ella me abrazó muy fuerte y decía, gracias por ver en mí lo que no pudo ver en mí misma en ese tiempo. Y eso fue en mi niñez, en mi juventud, cuando yo era muy, bueno, muy inmaduro también. Pero en este momento el Espíritu Santo estaba hablando por mí. Entonces, hermanos, Dios vive en ustedes. Y si ustedes viven como cristianos y aman a sus hermanos, en este momento ellos me ignoraban. Ellos me rechazaban. Ellos me dicen, no importa eso. Pero después de 20 años, fue un efecto. Amén. Entonces, hermanos, al final de las vidas, en el final de todas nuestras vidas, vamos a estar enfrente de Dios mismo. Y vamos a ver el impacto de cada palabra. Eso fue solamente dos palabras en mi vida. Pero, hermanos, hay millones de palabras. Y muchos de ellos no eran buenos. Y yo voy a ver el impacto bueno o malo de todas las palabras, todas las acciones y todos los pensamientos. Hermanos, debemos que arrepentir y pedir misericordia al Señor. Pero también, hermanos, tomen en serio que ustedes son sal y luz. Y si ustedes actúan como el mundo, van a contribuir a las guerras y las divisiones. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿Fue falta del gobierno? ¿Sí o no? A vez en cuando, sí. Sí. Pero, ¿cuál es la razón más profunda por la lucha y el conflicto? ¿Qué dice? No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes y dentro de mí. Yo soy la fuente del conflicto en el mundo. Ustedes son la fuente del conflicto en el mundo porque no cambiábamos las pasiones dentro de nosotros. Somos de acuerdo con el resentimiento. Somos de acuerdo con la tristeza. Y no entregamos nuestra vida al Señor. No perdonamos inmediatamente. Mira a Cristo Jesús. Él es el modelo de integración de las pasiones. ¿Tuve muchas razones él para ser enojado? ¿Sí o no? Sí. Fue muy injusto eso. ¿Amén? Fue lo más injusto que nada. Él no dijo ninguna cosa mal. Él no hizo ninguna cosa mal. Y ellos lo trataban así. ¿Pero era turbado él interiormente? No. ¿Por qué no? Porque él perdonaba en el instante que pasó las cosas. Cuando fue los golpes. Te perdono. Cuando fue los insultos. Te perdono. Cuando fue los clavos. Te perdono. Cuando fue la corona de espinas. Te perdono. Padre, perdona a ellos. No estaba excusando las cosas. Pero estaba perdonando. Para que él mantenía su unión con su Padre en el cielo. Y hermanos, él nos reveló. Es porque tenemos la cruz en el central de la iglesia. Porque si todo el mundo está en contra de ti, no importa. Si tú estás en Cristo Jesús. Si él vive en ustedes. Ustedes pueden tener la paz. ¿Cuántos de ustedes quieren más paz? ¿Cuántos de ustedes quieren más paz? Está dentro de ustedes. El príncipe de la paz está dentro de ustedes si ustedes son bautizados y viven en gracia. Es porque es sumamente importante que viven en gracia. Está en ti también. Es verdad. Hermanos. Porque echamos la culpa a un hermano. Una hermana. O ella es la razón porque yo soy muy infeliz. O este gobierno es la razón porque soy infeliz. O este motivo. O esta enfermedad. O esta cosa external. Es decir, no es así. La razón por nuestro enojo, nuestro resentimiento es completamente nuestra decisión. No somos esclavos a situaciones externales. Eso es lo que proclama nuestra fe. Eso es la cosa más importante que ustedes deben entender la fe cristiana. La fe los ofrece libertad. Aunque todo el mundo está en tinieblas, ustedes son luz en el Señor. Ustedes fueran tinieblas. Pero ahora son luz en el Señor. Amén. Pero si somos tinieblas es porque no perdonamos del corazón. Deseamos cosas para cumplir nuestros placeres. Vivimos en matrimonio o en noviazgo como la otra persona existe para cumplir mis placeres. No es así. Arrepiéntense, hermanos. Porque piden mal cuando piden por tener una vida de placer. Pide una vida de fidelidad. Amén. Necesitamos fidelidad al Señor. Porque es fácil ser amable cuando todo está bien en tu vida. Es fácil decir cosas buenas cuando la otra persona te guste. Es la prueba de amor. Es la prueba de un cristiano amar a los enemigos. Amar a los que son ingratos y malos contigo. Eso es un modelo del Señor. Y si ustedes pueden hacerlo es porque realmente son cristianos. Porque los paganos aman a los que los aman. Amén. ¿Qué valor tiene eso? Tu valor en Cristo. Tu poder de tu ejemplo, de tu testimonio. Es cuando ustedes pueden perdonar y amar a los que te odian. Cuando ustedes no esperan hasta que ellos busquen reconciliación contigo. Ustedes son los primeros que extienden la mano diciendo. Realmente tú me has dañado, te perdono. Yo quiero reparar eso. ¿Quieres seguir conmigo? Y si ellos dicen no, pueden dejarlo en paz. ¿Verdad? Pero no deje que la situación quede por tu propia culpa. Amén. Yo debo decir eso. Hay muchas divisiones en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el mundo. No debemos justificar a nosotros mismos. Oh, yo soy correcto. Ellos me engañó. No importa. ¿Esperaba él por su contrición antes de perdonar? ¿Fueran contritos los soldados? ¿Sí o no? No. ¿Fueran contritos los sumos sacerdotes? ¿Sí o no? Hermanos, ayúdame. ¿Fueran contritos los que condenaron a Jesucristo a la muerte? No, obviamente que no. Pero él los perdonaba. ¿Sí? Sí. ¿Por qué los perdonaba? Si ellos no eran contritos. Para demostrarnos que perdón no tiene nada que hacer con la ofensa. Nada que hacer con el enemigo. Eso es un don por ustedes. Perdón. Cuando ustedes entienden eso y ustedes perdonen toda clase de ofensa. La palabra mala. La otra cosa. El engaño. La cosa en el gobierno. La cosa de tu hijo. La cosa de tu padre. De tu madre. De tu tío. Cuando ustedes perdonen del corazón todas las ofensas. Ustedes van a ser realmente libres. Todo el desorden en el mundo está porque no están sanados todavía de sus desordenadas pasiones. Esto porque enfocamos en nuestra parroquia en la sanación de la persona entera. Y la sanación de sus memorias. La sanación de los envidias y los resentimientos. Porque hermanos. Si ustedes no hacen ese trabajo. Ustedes no van a recibir el evangelio en su plenitud. Y van a ser perdidos. Cristo quiere no simplemente cambiar un parte de tu vida. Él quiere transformar tu vida entera. Como lo he visto en mis hermanas en la escuela. En la escolar. ¿Verdad? Porque no necesitamos poquito cambio. Yo necesito ser transformado en Cristo. Porque antes de Cristo yo tenía nieblas. Pero ahora soy luz en el Señor. Cuando estoy en acuerdo con Él. No todo el tiempo. Pero trato de hacerlo más que menos. ¿Verdad? Bueno. Última cosa es decir que cómo podemos aceptar eso. Jesús está hablando con sus discípulos. Y bueno. Hermanos. Yo no les condeno por no entender eso. Porque los discípulos mismos no entendieron eso. ¿Verdad? Es difícil imaginar un grupo que no entendió. Mal entendió Jesús más que los discípulos. ¿Verdad? Él está diciendo. Hermanos. Yo voy a morir. Después de tres días. Yo voy a resucitar. Y después ellos dijeron. Están discutiendo de qué era lo más importante. Hermanos. Yo estaba hablando sobre mi muerte. Y ustedes están hablando sobre cómo tener posición. Es decir. Después de proclamar eso. Juan y Santiago dicen. ¿Podemos tener sillas a tu derecha, a tu izquierda? ¿Verdad? Ok. Si quiere eso. Hay dos otros cruces. Esas son las sillas. No entiendes. ¿Verdad? Pero él está diciendo. Bueno. Si ustedes quieren ser lo más importante. Eso es lo que deben hacer. Abrazar los más chiquitos. Tomando un niño. Lo puso en medio de ellos. Lo abrazó. Y les dijo una cosa muy tremenda que todos deben tomar en sus corazones. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños. A mí me recibe. Y el que me recibe a mí. No me recibe a mí. Sino a aquel que me ha enviado. Yo debo decir eso hermanos. En nuestra cultura. Nuestra cultura no tiene ningún amor por los niños. Y tristemente esta actitud está en muchos matrimonios. Que dicen. Niños son una cosa extra. Usan anticonceptivos. Abortos. O tratan de comprar niños por la industria de fertilidad. Es decir hermanos. Los niños son un regalo de Dios. Y son. Cuando aceptamos eso. Cuando una pareja está abierta completamente a la vida. Sin restricciones. Es decir. Están aceptando a Jesucristo. Yo sé es difícil. Mi madre tuve como seis niños. ¿Verdad? Muy difícil eso. Pero hermanos. Es una bendición grande. Es un sufrimiento grande. Pero es una bendición tan grande también. Cuando creemos la verdad. Aceptamos los niños. Y yo soy muy contento y alegre. Que tenemos muchos niños en la iglesia. Amén. Es un signo de que Dios está vivo aquí en nuestra comunidad. ¿Verdad? Entonces. Gracias a los padres y las madres. Que acepten el don de los niños. Con todos los sufrimientos que vengan. ¿Verdad? Gracias por los que adopten los niños. Por los que acepten niños que no tienen ningún hogar. ¿Verdad? Gracias por ser abierto. Pero no es simplemente para aceptar el don de la vida así. Es también tener la actitud de los niños. Que tienen corazones muy grandes. Y aman a todo. ¿Verdad? No tienen mucho aquí. ¿Verdad? Pero tienen mucho aquí los niños. ¿Verdad? Es importante que somos lo mismo. Necesitamos aceptar con mucha gratitud. Con mucha abertura. Las cosas de Dios. Y si no podemos hacerlo. Es importante que tenemos sanación. Eso porque hoy en día. Vamos a rezar en la familia santa. En la hora familiar santa. Que tenemos hoy. El rosario de los séptimos dolores. ¿Cuántos de ustedes han tenido este rosario antes? Bueno. Es un nuevo rosario para algunos. Pero es muy bueno. La madre de Dios promete. Que los que recen el rosario de los siete dolores. Van a tener paz en sus familias. Van a ser iluminados sobre los misterios divinos. Van a ser consolados en sus dolores. Y también dice que. Con el resto del rosario de los siete dolores. Los corazones más duros cambiarán. Si lo reces por ti mismo. O por los demás. ¿Cuántos de ustedes tienen personas con muy duro corazón en sus vidas? ¿Cuáles son al lado? No. Es decir que. Reza el rosario. De los siete dolores. ¿Verdad? También dice eso. Por el resto de los rosarios de los siete dolores. Serás liberado de obsesiones y adicciones. ¿Cuántos de ustedes quieren libertad? De obsesiones. O adicciones. Rosario de los siete dolores. Van a ayudar mucho en ese propósito. Porque cuando consolamos la madre en sus dolores. Ella puede consolarnos en nuestras tristezas. Yo voy a hablar más de eso en esta tarde. Pero hermanos. Yo les recomiendo eso. Porque en el mes de septiembre. La madre está promoviendo el rosario de los siete dolores. Por la sanación de nuestras almas y nuestras familias. Ojalá ustedes van a rezarlo. ¿Verdad? Y si no saben cómo rezar. Es decir que está en el internet. Vamos a tener también otros folletos con las oraciones. Pero yo soy muy feliz por descubrir este rosario. Porque cuando yo empezaba a rezar esto. Abrió un aire de mi corazón. ¿Verdad? Especialmente el tercer misterio. Posiblemente vamos a terminar este homilía con el tercer misterio de este rosario. Para darles a ustedes un ejemplo del poder de este rosario. El tercer misterio de los siete dolores es cuando José y María perdió a Jesús por tres días. ¿Ok? Vamos a meditar en eso. Podemos hacerlo juntos. Pueden cerrar los ojos si quieren. Si no quieren cerrar los ojos. Está bien. Mira a la madre si no van a cerrar los ojos. Pero vamos a meditar sobre eso y rezar los siete Dios te salves después de la meditación. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tercer misterio dolorosa. La pérdida de Jesús por tres días. Madre Santísima, qué dolor llenó tu corazón perder el Hijo de Dios. Por todos los años de su vida, por su juventud, desde su infancia, no estaba afuera de tu mirada por ni un segundo. Y ahora no está. Dios estaba en tu casa constantemente, a tu lado, en tus brazos, a tu pecho. Por años. Y ahora no está. Y no sabes si Él va a retornar. No sabes si alguien le mató. No sabes dónde está. Qué dolor llenó tu corazón. Y San José, qué vergüenza llenaba sus corazones en perder el tesoro más grande de Dios. Madre Santísima, a vez en cuando yo pienso que yo he perdido a Jesús. Y Él no está conmigo. Cuando yo rezo, Él no respondo y yo pienso que Él no va a retornar. Ayúdame, Madre. Por consolarte en tu dolor. Ayúdame para recibir la consolación, ver su rostro una vez más. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena esta gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena esta gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena esta gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena esta gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Especialmente si algunos de ustedes fueran traumatizados o abandonados, hay mucha consolación en ese rosario. Entonces les ofrezco como regalo de la madre en este mes, ojalá ustedes van a usarlos. Madre de los dolores, rega por nosotros. Gracias.